Ay, ahí viene la celebridad. Con razón tardó tanto en arreglarse. Edda, ten cuidado. Si te escucha, te mata. ¡Qué miedo! ¿Qué tal, chicos? Todo bien. Felicitaciones. Tu novio apareció. Eso me dijeron. Han pasado casi 24 horas y aún no le he visto la cara. Ya vienen en camino. ¿Cómo que vienen? Bueno, me refiero a Burak, el capitán y su asistente. Ahora que lo pienso, no he visto a tu novia Volkan. ¿Acaso rompieron? Es verdad, hermano. ¿Dónde está? No, no rompimos. No se preocupen. Hoy en la noche se las presentaré a todos. Ya veremos. Ya veremos. Si me disculpan, iré al puerto a buscar a Burak. Espera, yo voy contigo. Yo también voy. Sí. ¿Qué es esto? ¿Un comité de bienvenida? Mejor contratemos una banda. Si quieres ir, yo me quedo aquí. No quería que Volkan fuera solo. Yo también. Yo también me quedo. Está decidido. Vamos nosotros. A pesar de todo, fue un lindo día, ¿no? Así es. Señor Burak, el señor Volkan le envió un mensaje. Tome. Chala está en camino. Cree que está solo. No confía para nada en Ashley. Creo que lo descubrió todo. Ten cuidado. Gracias. Qué mala noticia. No podemos llevarnos bien un momento. No se trata de ti. Chala lo descubrió todo. Como no ha podido conocer a la novia de Volkan, y me refiero a ti, naturalmente sospechó. Volkan puede decir que rompimos. No le va a creer. Así sospechará. Yo me bajaré primero. Tú puedes esperar adentro. Y salir cuando me vaya. Toma un taxi hasta el hotel. ¿Alguna otra orden, señor Burak? ¿Acaso crees que soy tu esclava? Haz esto, haz aquello. Lo siento, pero me salgo. No seré parte de sus juegos infantiles. Me cansé. Oye, no digas eso. Lo prometiste. Iba a ser solo una noche. Te lo ruego. Debes fingir hoy. Me aseguraré de que recuperes tu trabajo. Gracias. Qué generoso eres. Parece que estás acostumbrado a comprar todo con tu dinero y tu estatus. No quiero tu trabajo. ¿Pero qué es lo que te pasa? Acabas de decir que fue un lindo día. Espera un momento. No me digas que estás celosa de Chala, ¿verdad? ¿Por qué estarías celosa? ¿Quién te crees que eres? Ni aunque fueras el último hombre sobre la tierra, nunca me fijaría en ti. ¡Tonto presumido! ¿Qué diablos haces? ¿Cómo es que puedes besarme? No te besé. Solo cerré tu boca. Hablas mucho. ¿Pero qué clase de hombre eres, idiota? Sigues hablando mucho. Están aquí. Debo irme. Te veo en el hotel. ¿Acaso no lo entiendes? Esto se acabó. El trato se acabó. No tienes nada que decir, idiota. ¡Pero qué clase de hombre eres, idiota! Mi amor, ¿estás bien? Sí, cariño Estaba muy preocupada ¿Dónde estabas? Te diré en el camino Ve al auto Nos ocuparemos del barco y volveremos Bien, amor ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué estás en tacha? Larga historia Hay otros asuntos ¿Qué pasa? Ashley está un poco enojada por lo que pasó Entonces rompió el trato Pero puedes convencerla Regresen juntos Tendrán la oportunidad de conocerse Ya conoces a Chala Si sospecha, hará millones de preguntas Claro, señor Burak ¿No necesita algo más? ¿Acaso crees que soy tu sirviente? Eres mi salvación Estoy harto de limpiar tu desorden Lo siento, pero no lo haré Vamos, yo sé que puedes No lo haré Primo, esta será la última vez No volveré a pedirte nada como esto Vamos, ayúdame Es la última vez Burak Genial, de acuerdo Volviste pronto Volkan se ocupará No quería hacerte esperar más en el auto No hay más tiempo que perder Asli ¿Qué tal? Estábamos preocupados Bien, pero pasamos por un infierno Afortunadamente, estamos de vuelta ¿Qué tal si salimos un rato? Tomémonos una copa Para que me lo cuentes todo ¿De acuerdo? Ok Mi bolso ¿Te lo llevaré? Puedo hacerlo Gracias Burak, lo que pasaste fue como una pesadilla Así es Pudo pasar cualquier cosa Tuve suerte Lo siento mucho, amor Como sea Ya todo acabó ¿Tú qué has hecho? Estaba aburrida ¿Sabes? Eda tiene lo suyo No pude conocer a Asli Tenía dolor de cabeza Creo que es un poco frágil Es horrenda No te acerques demasiado a ella Supongo que hoy estaremos juntos Sí Hoy pasaremos un tiempo juntos Ya no me dejes sola, ¿de acuerdo? De acuerdo Es tu madre Y no le has dicho nada, ¿cierto? No seas tonto Claro que no Contestaré Hola, señora Zelda Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien No he podido comunicarme con Burak ¿Están juntos ahora? Está conmigo La pondré en altavoz ¿Qué tal, madre? Hijo, no me has llamado desde que te fuiste Debiste llamar Dime, ¿todo está bien? No te preocupes, mamá Estoy bien Estoy manejando Llamaré cuando esté libre Bueno, cariño Está bien Recuerda llamarme Les mando muchos besos Adiós Estaba muy preocupada Todosہ recicになar O la cause El primero Laolution La 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 Gracias por ver el video.